No, 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 no me mastico el dedo Tienes que saber que soy demasiado bueno y no juego Porque tú tienes que entender que es a ti lo único que me voy a comer Hoy hermano, fue muy bueno y se la aguanta Pero guarda que me mueres, te quedo en la garganta Mi rima se levanta y te encanta Somos raperos acá, pero también predicamos en una bailanda Yo nunca te he visto predicando en la calle Tú nunca te he visto en la calle dando detalles Yo sigo fluyendo y viendo como soy muy duro Yo soy el rapero del futuro Es bueno y no es muy complicado Para ser el rapero del futuro que te gane el del pasado Pero mi hermano, las rimas suenan como algo clavado Bien nata, pero te noto muy oxidado No me notas oxidado, me notas fugido Tú nunca has hecho ni vivido lo que yo he vivido Tú tiras palabras, pero ninguna tiene sentido Yo, de lo que tú has dicho, nada he sentido Yo, muy bueno lo que nada has sentido Pero mi rima sigue como fluyen hoy mi latido ¿Sabes por qué te digo? No soy ni Jerónimo No sabes nada porque yo laburo y es anónimo Yo no soy anónimo, yo no soy anónimo Tú de un rapero malo eres sinónimo Me quitaste el ánimo, mini, 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 mánimo Oh, mini, mini, mánimo Pero vas a sufrir de pánico Estamos, esto es evangélico Pero con rima te gano, soy patético Con rima te gano, soy patético Está rapeando como si tuviera parapléjico Vuelve a repetir que yo duro de pánico Tú no sabes que soy el hermano del enzime mecánico Sí, el enzime mecánico Muy bueno con la rima, hermano, esto no es satánico Pero qué pasa, la gente ve el bóxer Después el mecánico se enfrenta contra el bóxer Ay, se enfrenta contra el bóxer Pero no sueno La gente sabe que soy demasiado bueno Me comparan con Walsh, con Papo, con Trueno Pensaba que porque eras hermano de 12 eras bueno Porque sea bueno Es que rimamos, sabés que somos los morenos Sabés que rimamos, hermano, como lo sabías A vos con Walsh, a mí me comparan con Eliseo y con Elías Él es duro y tiene un poco de razón Él tiene un poco de razón A mí no me comparan con Eliseo Porque de Eliseo yo tengo la doble porción La doble porción Pero no le pegaste al tiempo Y eso no tenés moción Haciendo con la rima lo que sale es oración Lo que sale es oración Hola, oración A mí me está esperando Jesucristo allá en Sion Y es entonces el que tira la pista con mucha emoción Y a mí me conoce más que a ti en tu nación Muy buena esa Me encantó porque ahora va a quedar en mi cabeza Pero muy bueno saber porque no es una parada Ustedes los hermanos del rap, pero versión de la salada Como así, como así, como así Ya, déjenlo ahí, el aplauso, el aplauso, el aplauso Vamos a ver Es el del pide en la cámara Espérate con ese video Por ya dos millones de views Claro, claro Nítido, nítido No, 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 no